¿Qué es la programación? Es una programación muy completa, incluye una parte formativa, que incluye desde nuestras propias experiencias con proyectos de capacity building, incluye parte de movilidad, incluye una conferencia sobre microcredenciales. También tendremos la ocasión de presentar lo que es la estrategia de internacionalización de la propia UAL, que podemos decir sin falsa modestia que es un éxito y tendremos una sesión dedicada a la presentación de nuestra propia estrategia de internacionalización. Hay que decir que muchas de estas universidades nos miran a nosotros como modelo y espejo y vienen a recibir buenas prácticas, servicio desde luego, un servicio maravilloso y es un orgullo poder presentarlo también al resto de universidades. Combinamos, digamos, mañana de trabajo con sesiones de trabajo bastante intensas, un programa intenso y luego la parte un poquito más libre, porque también con esto se hace captación de estudiantes, lo hacemos a través de los visitantes que nos vienen, pero para que vean que realmente la Universidad de Almería es un destino fabuloso para muchos de sus estudiantes y mostramos las virtudes que tiene la ciudad y la provincia para ello. Aproximadamente unas 62 personas de los países con los que tenemos relación, de dos programas fundamentales, de K171, que es el programa Erambus con el resto del mundo, y de K131, que son países con el programa tradicional, con países europeos. Pues prácticamente van a venir de unas 30 nacionalidades y representa, como ha dicho el vicerrector, pues todo el elenco mundial, Hispanoamérica, Estados Unidos, Canadá, Asia, Japón, como país asiático, primera vez que viene, y bueno, pues países tradicionales como Armenia o Palestina. También se va a presentar Unigreen, que es el proyecto estrella de la Universidad de Almería, y es una referencia de la Universidad de Almería en toda Europa y en el mundo posiblemente.